Bueno, pues bienvenidos a este cortito tutorial en el que vamos a texturizar, entre comillas, porque solo vamos a aplicar un ambiente de oclusión y colores, el candelablo. Si ponéis Text Tools en Google, os vais a la página primera de todas y os descargáis el Text Tools, aquí. Ahora, esto es un plugin muy muy viejo, a veces falla, por lo que hay que tratarle con cariño. Y si no os funciona, lo desinstaláis y lo volvéis a instalar, que es tan sencillo como cerrarlo y volverlo a abrir. Mostramos en carpeta, lo copiamos y aquí arrastramos al 3D Max, Quick Install y ya lo tenemos aquí. Si os da un error raro y tal, cerradlo y volver a instalar, ya veréis que si insistís, al final acaba entrando. Vale, super rápido, super, super, super rápido. Le damos a Texture Map y aquí vamos a poner 2048. Es importante que pongáis el número este después de darle a Texture Map. 2048 por 2048. Este plugin básicamente es para hacer diferentes cosas relacionadas con el umbrapping y pasar de umbrapping a textura. Una vez habéis puesto esto, asegurad que aquí tenéis tu clipboard y le dais a Ambient Occlusion. Si os pregunta esto, darle que sí. Está haciendo cosas. También necesitaréis el Photoshop, por cierto. Vale, ya ha acabado y... Oh, no ha pasado nada, no. Mentira, no hagáis nada cuando pase esto. No hagáis nada porque si os vais al Photoshop... Acordad, hemos puesto 2048 por 2048. Si os vais a Photoshop... Archivo, nuevo... Oh, ya sale automáticamente 2048 por 2048. Le damos a OK, hacemos Control-V o lo que es lo mismo, Edición-Paste. Y aparece esto. Que se parece bastante a la forma de los UVs que hemos hecho. Pero bueno, vamos a primero todo a hacer una cosita. Vamos a poner Image, Mode... Y nos aseguramos que esté en RGB. No puede estar en Grayscale, sino Unreal Engine no lo aceptará. Lo ponemos en RGB. Le damos a Don Flatten. Voy a guardar en el escritorio mismo como... Chandelier... Diff... De Diffuse... Guardo... Y fijaos, mágico. Me llevo esto al 3D Max... Y lo arrastro al candelabro y fijaos. Voy a desactivar el Grid con el F4. ¿Lo veis o no? Esto es... Increíble. Es decir... En 4 pasos. Sin tener texturas. Y solo sacando un mapa de Ambient Occlusion. Que es básicamente... Lo que hace un Ambient Occlusion es... Allí donde se juntan los objetos... Pues lo pone más negro. De tal manera que por debajo debería estar más negro. Exacto. Fijaos la cantidad de volumen que hemos sacado. ¡En un momento! ¡En un momento! Pero es que esto se puede mejorar todavía más. Vamos a ello. Súper sencillo. No es un tutorial de Photoshop. Ya explicaré los pasos más adelante. Ok. Pero quiero que hagáis una copia de esta capa. Duplicar capa hacia arriba. Ya las ponéis en la capa que había abajo. Creáis una capa nueva. La capa de arriba la ponéis en modo multiplicar. Y ahora la capa de abajo... Si os acordáis, esto de aquí era la madera. Por lo que me voy a coger un marrón. Más o menos. Esto luego lo cambiaré. Y con un pincel así. A lo heavy. A ver. Si no queréis pasaros de la línea. Podéis hacer una selección. ¿No? Y pum, 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 pum. 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 De hecho... Lo voy a hacer por selecciones. Sí, ya veréis por qué. Sí, 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 sí. Hago una selección. Voy a quitar la capa de esta. Y voy a hacer nueva capa de ajuste con la selección ya hecha. Nueva capa de ajuste de color sólido. ¿Por qué solo se pone aquí? Bueno. Eso es por el ambient occlusion que tenemos arriba. Pero realmente sí que es feo. Luego tenemos el metal por otra parte. Y lo que quiero saber es dónde está mi luz. Que creo que es esta cosa de aquí. La luz. Por lo que voy a hacer otra selección. Y la voy a poner un color... Quizá demasiado naranja. Algo así. Intenso. Eso es. Perfecto. Y el resto... Voy a hacer una nueva capa de ajuste. Voy a poner gris. Pero lo voy a poner por debajo. Voy a coger el ambient occlusion también este de aquí arriba. Y veis que tiene mucho grano. Eso es súper fácil de solucionar. Lo vamos a... Voy a duplicarlo por si acaso. Igualmente voy a esconderlo por si acaso lo lío. Y con una capa de arriba le doy a filtro, blur, surface blur. Y esto es como el filtro de piel de modelo. Que lo que hace es suavizar. Literalmente. Ok. Pues hemos avisado el blur bastante. A ver... A ver si estoy contento. Y ahora se lo vamos a exagerar. Voy a hacer control L. Lo que es lo mismo niveles. Y lo voy a subir los negros para que destaque. Y los blancos... Los blancos... No, los blancos se los voy a dejar tal y como estaban. ¿Ok? ¿Sí? Voy a guardar esta tontería que acabo de hacer. Y fijaos. ¿Qué cantidad de volumen más absurda? ¿Qué cantidad de volumen más absurda? Pero veis que no tiene ni iluminación. Y sin embargo, fijaos el volumen que tiene ya. Increíble. Solo con colores y un ambient occlusion. Por esto merecía la pena hacer un buen umbraping. Precisamente por esto. Aunque podemos hacer más cositas. Por ejemplo, ahora aquí es cuando podríamos empezar a pintar. Es decir, yo puedo hacerme una capa nueva. Y pintar de blanco con un pincel exagerado. Voy a bajar un poco el pincel. Y puedo hacer, por ejemplo, esto. Puedo irme aquí y poner Book Textures. Cogerme una textura de madera. Aunque esto debería coger la de CG Textures. Pero bueno, es como eso lo... Para enseñar Book History Tiling. No, y por ejemplo, me puedo coger esta de aquí. No hay ninguna mejor. Bueno, mira, esta misma. Y voy a coger esta de aquí. La voy a poner aquí arriba. Un Rotar. Voy a hacer una. Y dos. Merge. Ahora pasteo esto. Perfecto. Ahora filtro. Otter. High Pass. Y Overlay ahora. Pum. Mirad que delicia. Ahora no se quiere cargar. Cárgate, señor. Has guardado. Ha guardado. Ahora está cargando. Perfecto. Mirad. En un momento. Con la textura de madera. El metal. Y las luces. Es bastante cartoon. Y yo no quiero menos cartoon, la verdad. ¿No? El degradado de luces es el blanco y tal. Pero oye, es un inicio. Otra cosa que podemos hacer. Por ejemplo, así rápido, rápido, rápido. Voy a hacer otro mapa. Voy a hacer otro mapa. Rápido, rápido, rápido. Rápido, que sea un Vlayout. ¿Lo ha hecho? ¿Sí? ¿No? No me lo ha hecho. Vale. Ahí, aquí es cuando os digo que el texto es muy viejo y hay que insistirle. Hay que cerrarlo y volverlo a poner. Quick Install. Y cada vez que queramos sacar un mapa nuevo, lo mismo. Si conocéis alguna alternativa más actual, decídmelo, por favor. Eh, 512 mismo. Venga, va. Vlayout. Ahora parece que sí que lo ha hecho. Me voy aquí y ¡pum! Me saca esto. Que es el mapa del unwrapping. Y ahora voy a hacer así. Ayudándome en esta capa. Voy a coger y voy a decir, mira. Voy a poner, de hecho, esta a más opacidad. Voy súper rápido porque quiero que veáis lo realmente rápido que es una vez que está hecho el V. Utilizar este método. Me lo pongo aquí y hago línea blanca. Línea blanca. Muy exagerado. Menos píxeles. Venga. Línea blanca. Línea blanca. Línea blanca. Fijaos que estoy siguiendo donde está la línea. En los OVs. Línea blanca. Línea blanca. Aunque haya quedado así y eso no pasa nada. Línea blanca. Línea blanca. Y aquí debajo también línea blanca. Vale. Ahora escondo esto. Ahora me cojo la goma. Y con esta misma. Hay un pincel grande. Quiero que también se vea que no estoy dibujando. En ningún momento estoy utilizando habilidades artísticas. Voy a borrar un poquito. Así mismo. Unos cuantos brochazos. Aquí también. Ahora un poco más. Así. A lo bestia. Ya lo voy a poner en negro. ¡Op! Guardo. Y fijaos. No sale mucho. No lo he guardado bien. Ok. A ver. ¿Qué le pasa a esto? Voy a ponerlo en blanco. Que parece que destacaba más en blanco. No. A veces le pasa que se encalle. Entonces te vas a la bola. Le das aquí. Picker. Y entonces ya te lo pilla bien. Vale. ¿Veis? En negro. Se está haciendo como los bordes. ¿No? De la madera. En blanco destaca mucho. Pero si. Esto yo lo pongo en negro. Quedarán estupendos. Ahí lo tenemos. Pues ahora tocaría texturizar. Pero eso ya para tu tutorial. Que no es más. Que poner suciedad allá donde la hay. Y con sentido y lógica. Pero la base del modelo. Esto lo pones dentro de un game engine. Y si es un juego rollo de witness. Incluso si la textura de madera. O con la textura de madera. Mucho menos uniforme. Algo así. Mucho más clarita. Que no se note tanto. Ya tendrías. El arte. De un asset hecho. En un momento. Viva el texture. Viva la ambient occlusion. Y viva los colores planos. Hasta otra. Adiós. Gracias.